Hoy una noticia, alegró por lo menos en parte la cotidianidad de los habitantes del barrio Estados Unidos en Kennedy. Fueron capturados dos hombres, sindicados de quitarle la vida a un joven por hurtarle su bicicleta al salir del colegio. Un caso que tuvimos la oportunidad de registrar hace casi un mes. Gracias a Dios se lograron y fue en un tiempo récord a pesar de que nosotros somos una comunidad que somos de bajos recursos. Logramos individualizar, identificar dos personas que presuntamente habían participado en el homicidio de este joven el día 25 de enero. Según las autoridades, estos dos hombres que actuaban con los alias de John y Ratica harían parte de una banda conocida como la de La Trece. Conformaban un grupo de personas dedicados al hurto de bicicletas y el hurto a personas y por lo tanto a raíz de esto se produjo el infortunado hecho. En el momento de su captura, uno de los hombres se partió en lágrimas indicando que estaba arrepentido de lo que había hecho hace casi un mes. Los dos capturados tenían ya antecedentes por hurto calificado desde que eran menores de edad y fueron puestos a disposición de las autoridades en donde ya se les hizo el proceso de judicialización.